A reís... A reís... Perdón, perdón, perdón... ¿Eh? ¿Y qué? Cuéntanos qué has escrito en la carta. Pues... como los niños no tenían cosas para jugar, pues escribí un pico porque comerán muchos para que jugaran todos. Muy bien. Entonces, pidiste una cosa a los reyes que te han traído para que los niños de preventorio puedan distraerse en su tiempo libre y que puedan jugar. ¿Eh? ¿Y los reyes se lo han traído? Sí. ¿Verdad que se lo vas a dar a los reyes para que se lo den a los niños, verdad? Pues los reyes también me han traído. Un regalo aquí. ¡Ah! Sí, sí. Ahora ahí va. Mira. Dale un beso a los reyes. Muy bien. Pues siempre hemos terminado, ¿eh? Con los regalos...